El Rey de España realizará una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para la formación de gobiernos antes del 31 de octubre o convocar a terceras elecciones en un año. La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, informó en rueda de prensa que Felipe VI se reunirá con los representantes políticos los días 24 y 25 de octubre. De esas reuniones se definirá si propone candidato a la presidencia del Gobierno o disuelve el Parlamento y llama a nuevos comicios. De acuerdo con lo que establece el artículo 99.4 de la Constitución, me ha comunicado en la mañana de hoy su decisión de celebrar nuevas consultas los días 24 y 25 de octubre. Las consultas son las segundas que realizará el monarca en el Palacio de la Zarzuela tras las elecciones del 26 de junio y tras fracasar Mariano Rajoy en la votación de investidura en el Congreso del 30 de agosto al 2 de septiembre. Pastor precisó que el 20 de octubre se remitirá a la Casa Real la lista de los portavoces parlamentarios que acudirán a la cita y posteriormente se conocerá la fecha y orden en que acudirán a entrevistarse con el Rey. Se da de acuerdo entre los partidos políticos para apoyar a un candidato a la presidencia del Gobierno y se deberá definir una fecha para los plenos de investidura que tiene como límite al 31 de octubre. La intención del Rey es saber si se cuenta con una mayoría que pueda aprobar la investidura presidencial o si el 1 de noviembre firma la disolución del Parlamento y se convoca a elecciones que en caso de realizarse serían en diciembre. Notimex Notimex No